Ven a TIA con tu tarjeta Más y recibe más premios por menos puntos. Presenta tu tarjeta Más en cada compra y acumula un punto por cada dólar. Consulta el número de puntos que vas acumulando en tu tarjeta Más con cada factura y empieza a canjear premios desde 50 puntos. Sé parte de los más de 3 millones de tarjetavientes. Pídela gratis y úsala en más de 160 locales del supermercado de la gente. TIA. Calidad, variedad y economía. TIA. Calidad, variedad y economía.